La casa de los famosos Colombia ha entrado a su recta final, tan solo 7 participantes quedan en la competencia, su última eliminada fue Hornela Sierra, esta costeña que llenó de energía, de carisma, autenticidad y creatividad a la casa. La Barbie es nuestra chica Pink, influencer, creadora de contenido de 24 años. Con su carisma se ganó el público colombiano. Déjenme saber en los comentarios si ustedes querían que llegara más a la final o fueron de esos que dejaron de votar para que salieran. He venido haciendo una recopilación de los mejores momentos de cada uno de los participantes, también he tenido la oportunidad de platicar y entrevistar a más de uno de ellos. Y si ustedes son fanáticos de la cultura y del entretenimiento, cine, televisión, teatro, alfombras rojas, curiosidades y muchísimo más, pues cordialmente invitados aquí porque Maritza Ariza se los garantiza los mejores momentos, una recopilación por su paso en esta casa. Bueno, yo nací en Río Hacha, pero yo nací con muchos problemas de salud, yo tenía epilepsia, tenía que ser asma, yo tengo mis problemas de piel. No cambio por nada el mundo la sensación de que una niña se me acerque, me abrazo y me diga, gracias a ti, me siento mejor, gracias a ti, me siento más bonita y eso no tiene precio. ¡Te queremos, hombre, te queremos! Soy psicóloga, de hecho, antes de yo crear contenido, me he dedicado a la psicología, o sea, soy muy top como psicóloga. Te atrapé siguiéndome. Amo como me sigues. ¡Sapa! Te quiero mucho, tú no me quieres. ¿Después qué? Porque uno se encarilla con una cámara. Mi demanda hacia la señorita Ornella es por exceso de belleza y pues por ahí nos han comentado que hay muchas cámaras dentro de la casa dañándose por la belleza tan excesiva que posee la señorita Ornella Sierra. Los últimos tres meses en el reality, sí, es verdad, a las cámaras le dan tortícolis cuando me ven, quedan, yo paso y hacen así, miran para el otro lado. Supongo yo que es porque no soportan mi chispoteante personalidad y belleza absoluta. Así es. Aquí todo el mundo me tiene mala fama, desordenada, desorganizada y yo no soy así, ¿verdad? Esto continúa y pasemos la hoja. ¿Cuántos fueron fanáticos de su creación de contenido, su Pinkie Collie, Pinkie Show? Aquí divirtámonos un poco con algunos momentos. Tú eres una esponjita, padeces de exceso de empatía. ¿Segura? ¿Quieres que te dé algunos tips? No, 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 no. Está bien, no está hablando, voy a dar la dirección. Fue mi culpa. Bienvenidos a Díaz porque buenas nosotras. No hay faja ni nada. María José, María José. Creo que sí, el cantante, estratega, competidor. Cuéntame por qué nos llama. Bienvenidos a la pasarela número no sé cuál de la Casa de los Famosos y hoy la pasarela es en honor a mí. Así que todos están vestidos de rosado. Y así como la vimos llena de energía, vitalidad, carismática, creando contenido, también una gran parte del reality fue de llorar. Como muchos le decían, llornela. Pues también varios de estos momentos generaron tensión y desesperación. Con este arroz con leche, no, yo no creo que eso sobradito sea de alguien. Un arroz de leche que está aquí, ¿quién lo cogió? Ay, no lo cogimos entre Diana y yo porque creímos que era para todos. Voy a llorar, venga, hornelita. Yo no voy a llorar por eso porque puedo hacer otro arroz con leche. No creo que lo haya tomado tan a pecho. Yo escuché, yo escuché. Me estaba mandando un bebo de un bebo de rollo. La cocina limpia y dejes eso ahí. Ya, yo lo limpio, yo lo limpio. Ya, ya, tranquila, hornelas, no pasa nada. Pero ven, ya, tranquila. De un pocillo, o sea, por un pocillo. Ya. ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? Dime, ¿por qué llora? Esa es muy profesional que se pega a sus lloraditas como todo ser humano. Lo hacen súper bien, tienen un talento de verdad increíble. Vamos a hornear, yo creo que no se da cuenta de lo poderosa que es acá en la casa. Y es muy lindo lo que ella hace por nosotros sin que ella misma se dé cuenta. Porque yo sé que ella se malviaja todo el día. Ella cuando está muchas veces con nosotros, raja de ellos, de mala manera. Yo lo tengo, no pasa nada más que nosotros. Raja. Y saludas a todos de besos en mejilla. ¿Cómo olvidar cuando tuvo que abandonar la casa a cambio de un beneficio? Pero esto generó lágrimas, incertidumbre, ansiedad, estrés. Pensando que lo que habían hecho era expulsarla o eliminarla. Ornella, tienes que abandonar la casa en este momento. ¿Qué? ¿Cómo así? Me voy. ¿Cómo así? Eso no creo que es eliminación. No lo sé. Ah, no. Esta es pa' mí. Ay, Dios mío. Yo creí que me iban a matar para Barranquilla. Ay, yo estaba tirada en el piso. Qué horror. Yo llorando como una boba. Ay, no, jefe. Esta mujer es hermosa. También su corazón porque muchas veces la vimos sensible porque le afectaban ciertas situaciones. Pero como amiga bastante leal y sincera. Ellos estaban hablando de tu relación con Isabela. Y estaban hablando de cómo eras tú y de cómo la Isabela. Yo tenía ese beneficio y hoy se me salieron, hoy se me salió un par de cositas de Marta y se las dije. Aguanta que tú seas chévere y que la gente de tu equipo sea faltona. Los viernes de rumba se me sale información, se me salen cositas. Bueno, ustedes déjenme saber cuál es su favorito hasta el momento. ¿Quién quieren ver con esos 400 millones de pesos? ¿Son Team Galáctico o Pimpa Pillente? ¿Qué les generó la salida de Ornelas? Déjenmelo saber en los comentarios. Y aquí, como siempre, con la mejor información de la cultura del entretenimiento. Porque Maritza Arisa se los garantiza. Y con todas las curiosidades de la Casa de los Famosos Colombia. Nos vemos también en las redes sociales como Maritza Arisa Periodista. Chao. Chao.